... Rafael Cuelca Reyes, director general del Instituto Veracruzano del Deporte. Para nosotros es un honor recibir hoy a todas las personalidades de la NPL, además de todas las escuelas presentes que fueron convocadas para este evento. Que sin duda el objetivo principal es la promoción de otro tipo de actividades deportivas. Como lo es el mismo fútbol americano, el Tochito Bandera es un derivado, pues es un deporte alternativo, pero que además promueve la equidad de género porque niñas y niños pueden incursionar en esta disciplina deportiva que además no tiene contacto físico, que además fue adoptada por educación física y que sin duda una de las estrategias que nuestro director tiene mediante la subvención de desarrollo del deporte es promover este tipo de actividades. Gracias a todos, bienvenidos, gracias por estar aquí a los medios de comunicación. Esta es una modalidad de fútbol americano que aquí el coordinador de eventos de la NPL, quien lleva su aplicación, explicará más adelante. El gobierno del estado que conduce el doctor Javier Duarte de Ochoa apoya e impulsa a través de este instituto toda acción que fortalezca la cultura física y el deporte, porque ello contribuye a reforzar valores de convivencia y solidaridad. También al maestro José del Carmen López de Ochoa. Ahorita ya desde el año anterior, en el 2011, estuvimos participando con una liga de Tochito Lepena a nivel nacional. Estuvieron participando 26 estados. El estado de Veracruz no se quedó fuera y lo que tratamos de hacer es volverlo a impulsar, volver a tener participación por el estado de Veracruz dentro de Tochito y llegar a los municipios. Hay que buscar todas las opciones en los deportes, no nada más eso, olimpiada. Hay deportes recreativos, deportes de la tercera edad, deportes populares, deportes cigantiles. Y en el instituto hemos estado, desde que llegamos aquí, trabajando en todos esos temas. En el detective, se ha convertido en la edad, deportes んistas de All인iss eux rồi, ¡The one, two, three, lochi! ¡No! 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 ¡No!